Toda historia sucede en un lugar y en un tiempo. Toda historia tiene protagonistas y personajes secundarios. En toda historia hay héroes y villanos. Pero los papeles cambian según la perspectiva. Se viene un nuevo capítulo del mejor fútbol de Europa. Se vienen las semifinales de la UEFA Champions League. Vivilo en Fox Sports.